¡Vamos! ¡Vamos a cerrar este trato de una vez porque ya no quiero fallar nuevamente! Iniciamos con la primera palatería y pinturas vividas. Iniciamos nuestro video de diferentes finales. ¡Vamos a ver si te parece bien invertir los papeles! Estamos jugueteando aquí en el árbol, en el jardín. Y no les cuento más. Díganlo viendo. ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Estamos peleando! ¡Le bajen lo mío! ¡Estoy triste! ¡Que curiosa es la vida! ¡Si me trae sorpresas! ¡Se que estoy directo! ¡Pero la verdad! Estamos en dos quintas partes ya del video de diferentes niveles. ¡Listo, cansa! ¡Y seguimos! Antes yo estaba ciego, pero se acabó tu tiempo. Ahora me doy cuenta que... Fuiste solo un pasatiempo. Vamos llegando al rancho. Dimos un paso por todo el campo y obviamente vengo emocionado porque... Mi nueva mujer está... Está al cielo. Ya terminamos amigos. Ya las últimas escenas. Estamos a... Tres minutos de terminar nuestro video. Diferentes niveles agradeciéndoles por supuesto... Su atención en este... Detrás de cámaras. De diferentes niveles. Espero que ya que se ha terminado el video. Que ya lo subamos. Y les agrada el gusto de lo que estamos haciendo. Es un video... Definitivamente tratamos de que... Se adecuara la historia a la letra de la rola. Diferentes niveles. Claudio Alcaraz y su banda. Muchísimas gracias. Diferentes niveles... Diferentes niveles. Aeroma. Déjame el pánado. poly 41 relativamente